En México hay cerca de un centenar de pulquerías que han popularizado el fermentado de aguamiel con sabores como vino tinto, coco tostado, fresas con crema, mazapán, piñón, avena, ostión, pico de gallo, pistache, zapote, apio, nuez, frutos rojos, piña colada y maracuyá. Así, mientras los extranjeros se adueñan del tequila, las pulquerías han comenzado a romper desde hace unos años los mitos y la barrera de la edad, pues el 80% de los clientes ya son jóvenes. Llegó la oportunidad del pulque de convertirse en una bebida popular entre los jóvenes que son atraídos por nuevos sabores a pesar de la pandemia. Este sector ya se curó en salud con la previsión de un alza del 10% anual en ventas al cierre de este año. Esto de acuerdo con estimaciones de la Asociación Nacional de Pulquerías Tradicionales. Estamos esperando un alza del 10% porque ya hay mayor demanda. Ahora quedamos como 25 pulquerías tradicionales, pero se han abierto otras modernas con las que sumamos una 100 aproximadamente, lo informó en entrevista César Ponce, presidente de la Asociación Nacional de Pulquerías Tradicionales, con sus siglas ANPT. Con esa proyección de crecimiento de 10%, México alcanzará este año los 184 millones de litros de maguey pulquero, arrojando datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. En el año pasado se produjeron 167.2 millones de litros de maguey pulquero en el país, 2.5% menos que el año previo, mientras que el valor de la comercialización de la bebida ascendió a 820.4 millones de pesos. Con la edición de imágenes de Montserrat Solá, Luis de Regil, Noticieros Canal 7.